Este es doña Carmen, bueno nosotros, yo siempre le digo doña Güera, porque está Güera. Y ella, a través de ella, doña Pati Parra nos invitó primeramente al curso de las coronas y ahora para las piñatas. Y es así como todas estuvimos aquí elaborando nuestras piñatas. ¿Es la primera vez que elaboran piñatas? Yo sí, mis compañeras algunas sí tenían más conocimiento para hacerlas, pero yo es mi primer piñata porque antes yo veía cómo las hacían nada más y andaba de metiche. Dame el chinito y se lo daba. Que prepárenme el engrudo. ¿Es fácil elaborar piñatas? No. Bueno, no es difícil, es entretenido y aparte muy laborioso, porque los conos tiene uno que acomodarlos bien, porque la mía parecía avión con las alas chuecas. Pero doña Carmen, yo vine con ella y ella me la acomodó y ya quedó un poquito más bonita. ¿Tiene pensado, por ejemplo, aprendiendo la elaboración de piñatas, dedicarse a eso, lo ha pensado? Pues si se puede, sí, cómo no, hay que emprender. Para eso nos invita doña Pati, para que aprendamos un oficio y nos desarrollemos.